Michael Lapsley en Bogotá, del 25 al 27 de agosto. Sacerdote que sobrevivió a un atentado y utiliza su experiencia para ayudar a otros a través del perdón. Informes en www.sanpablo.co o comunícate al 368-2099. Apoya a Fundación para la Reconciliación. Venta de boletas en Librería San Pablo. 100 años comunicando el Evangelio.